Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego que me han invitado. Resulta que es, a ver, no digo que sea como Spiderman, pero tienes que lanzar ahí una cuerda y tienes que ir colgando. Ya a su vez tienes que ir recolectando unos dulces, unas bolas. Aquí podemos ver la puntuación de la gente. Los 10 primeros podemos verlos aquí hasta el puesto 14. Vamos a jugar, vamos a ver, tenemos 5 minutos para recolectar estos caramelos o bolitas o como lo queréis llamar. Y nada, prácticamente como Spiderman. No, más o menos. Es sencillo realmente porque, claro, te balanceas y es bastante cómodo, sinceramente. ¿Veis? Es un poco, no sé. Resulta cómodo, la verdad. Ahora me he pasado un poquito, obviamente. Me he pasado un poquito, pero... No sé, me han invitado. Me ha parecido curioso. He dicho, bueno, voy a probar el juego. Vamos a ver qué tal está. Yo qué sé, por probar algo distinto, ¿no? Por probar algo distinto. Vale. Eh, no, 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 no. Madre mía. Vale, eso no lo sabía. Hay que tener cuidado porque si caes... Eh, te caes, obviamente. Si caes, te caes. Bueno, este es el mapa original. Luego parece que por ahí hay como... mapas que se forman de manera random. Y, sinceramente, me gustaría probar a ver qué tal es eso. No sé. No sé cómo puede ir. Y me ha hecho gracia porque hace un momento he dicho, nah, esto es fácil, dale igual. Y de repente, voy y me caigo. Voy y me caigo. En fin. Eso me pasa por hablar. ¿Veis? ¿Podemos llegar? Uf. Perfectamente. Vale, no sé si con el botón derecho podemos hacer otra cosa. No. Vale. ¿Llevo a coger este? Sí. Vale, vamos a subir un poco. Me veo muy bajo. Me veo muy bajo. Vale. Vale. Siguiente bola. Bueno, tenemos dos ahí, de hecho. Vamos a pillar primero esta. Y ahora... ¡La siguiente! Hostia, que me llega a pasar lo de antes, eh. No tengo ganas de lo. Venga, tenemos que aguantar tres minutos más. Tres minutos más. Vamos a ver. Bueno, tres minutos más. Llevamos dos. Y medio. Más o menos. No sé. Venga, va, va, va. ¿En serio? O sea, he intentado asaltar y no lo he pillado. ¡Uop! Hostia, que gracia. Se hace como de noche. Bueno, ¿cómo no? Se hace de noche. En fin. Vale. ¿Podemos coger este? Sí. Me han dado logros. Guay. Ahí tenemos... ¡Uf! Aquí tenemos otro. Casi, casi me caigo abajo. En serio. Soy un desastre. ¡Cógelo! Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Me gustaría aparecer en la clasificación esa. Si es posible. Pero no lo sé. Pero no creo. No creo. Voy muy lento. Voy muy lento. Vale. Venga, resuelto. Pero... Hijo, ¿en serio? O sea... Madre mía... ¡Uf! Casi fallo ahí. Casi fallo ahí. Vale, podría ir más rápido, creo, ¿no? No sé. Si me balanceo así. Claro. Te balanceo así. Te quedas enganchado. Te balanceo así, te quedas enganchado. Vale, 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 vale. Venga. Vamos. ¡Uf! ¡Qué miedo me ha dado eso! ¡Qué miedo me ha dado eso! Vale, cojo esta. Cojo esta. Madre mía. No me quiero caer otra vez, ¿eh? Como antes. No me quiero caer como antes. ¿Cuántos sobrellevamos? 34. Y hay que coger 46. ¡Lol! Vale. Vale, vale, vale. Vale. Me faltan 10. Vale. No sé si me da tiempo. No sé si me da tiempo. Qué pena. Vale. Me faltan 8. ¿Por qué ahora 8? Si eran... Perdona, no eran 46. Me está trolleando el juego. Me está poniendo hasta nervioso. Venga, sube. 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 Ahí estamos. No lo pillo. ¿De verdad? ¿Qué trolleo es ese? ¡Uf! ¡Jojojojo! ¡Uuuu! Que me caía en el último momento. ¿45? No, tío. ¡No! ¡No! ¡Me faltaba uno! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Dronce! ¡He quedado el 14! ¿Qué dices? O sea... El penúltimo. ¡He quedado el penúltimo! Eso lo podríamos mejorar, ¿eh? Lo podríamos mejorar. Pero bueno. Vamos a ver... Ah, los sorbes aparecen de manera random. Amigo. Vale, vale, vale. Vale, era eso. Aquí aparecen en la posición original y aquí de manera random. ¡Hostia! A ver cómo es esto. Pero... No sé. Yo creía que era de forma random, ¿no? Como parecía. No sé. ¡Tututututu! Bueno, el juego está... A ver, es normalito y está interesante por el tema de que te puedes picar, ¿no? En el sentido de... Va, yo quiero salir primero en la clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, pues... Sí, puede hacerlo interesante. La verdad. Madre mía, qué lento que soy ahora. No lo he cogido, ¿en serio? ¿Pero cómo soy tan malo? Otros cinco minutos aquí también. 49 borbes. Bueno, pone 49, pero es que después... Claro, antes me ponía... Mira, 50. ¿Por qué? 52. No entiendo. Vale. Ufff. Me arriesgo mucho, ¿eh? ¿En serio? Vale, digo que no lo... Ojo. Pues para que salgan de manera random... No sé. Lo veo mucho más sencillo que antes, la verdad. ¿No? No sé. Vale, hay que tener cuidado a la hora de... Engancharse. Porque como estás muy lejos... No te enganchas. No te enganchas. Vale. Pero vamos, que básicamente es... Tu derrota igual. Tiene un modo Zen, que no sé cómo será. A lo mejor está interesante verlo. Supongo que será un poco que vas a tu bola, ¿no? Sin ningún tiempo, ni nada. Ya haces lo que tú quieras. Digo yo. Es lo que interpreto por Zen. Vaya. No sé. No sé. Vale, lo he enganchado. Subo ahí. Y no lo pillo. Ahora sí. Vale. Siguiente. Esta aquí. Vale. Los dos juntos. Me ha molado. Me ha molado. Bueno. Llevo 31. Me quedan dos minutos. No lo veo tan mal. Qué pena. No podía enganchar ese. No, no. Ahora sí que lo engancho, hombre. ¿Le resté ahí? Vale. Uff. Casi la lío ahí. Casi la lío. No puedo coger ese. ¿Por qué? Pues porque. Ahora sí. Vale. Mira, aquí tenemos dos. ¿No puedo pillar ese? ¿En serio? Ahora sí. Vale. Cogemos este también. No sé en qué voy a quedar aquí. Pero vamos. Que seguramente el último también. Vale. ¿En serio? ¿No puedo coger este? Es que se me lía a veces. O la lío yo. O sea, ambas cosas son posibles. Ambas cosas. Son posibles. Madre mía. Y no la coge. No, 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 no. No puede ser verdad. No. No. No puede ser verdad. En fin. Voy a dejar por aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Amiga, lo posible. Si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse. No. 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 No.